esto lo encuentras en el caribe más que dinero la asesoría que necesitas préstamos escocia bank nuestros asesores te esperan en las sucursales para ayudarte con el préstamo que necesitas desde comprar tu carro remodelar tu casa y hasta consolidar tus deudas préstamos escocia bank descubre lo que puedes lograr esto lo encuentras en el caribe recuerda que en el caribe tus ofertas no sólo se leen también se oyen y se ven